Ahora vamos al secretario general de UDA, los docentes, mi amigo Jorge Lazzarini, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va a usted José Luis y a su equipo? Bueno, acá estamos. Hoy ausente Víctor Muñoz, anda de Uber y nosotros que otras cosas más, anda haciendo de Uber, taxi, remí, no sé qué. Estoy acompañado por Claudio Cive ahora a la mañana, está Sergio Adolfo Estudem, y usted, ¿está acompañado con muchos docentes que hoy hicieron paro? No, hemos estado, mirá, son pocas horas de las que he llegado a Buenos Aires, después de haber estado un par de días trabajando en nuestra capital federal. Lo hemos congregado aquí en la CGT en forma espontánea para hacer una evaluación de las medidas o cómo se ha ido adhiriendo el trabajador en los distintos sectores a esta medida convocada por la CGT Nacional y la Confederación General del Trabajo y ambas CTA, para demostrarle al Estado Nacional una disconformidad en el accionar de las tomas de medidas, donde creo que el ajuste ha sido y es profundo y la masa trabajadora se ve totalmente afectada. ¿Y cómo se puede analizar el paro desde la parte de la docencia aquí en la ciudad de Villa Mercedes? En nuestra localidad la adhesión dispara, hay escuelas donde ha habido un alto acatamiento a la medida, hay otras escuelas que un poco menos de acatamiento, pero en todos los casos supera o anda alrededor del 50% de la población docente en las casas de estudio de nuestra provincia. La universidad también ha sido parte importante en la adhesión, si bien hay colegas docentes que han tomado la postura de no adherir y estar dictando sus clases, hay un alto acatamiento. En el resto de la provincia tenemos localidades como Merlo, un gran acatamiento, el sur de la provincia un poco menos, que alcanza el 40%, en la ciudad de San Luis también es importante, sobre todo en las escuelas del centro de la ciudad, que esto nos habla de una preocupación porque es donde el actual gobierno nacional sacó la mayor cantidad de votos, pero preocupación a la lectura de quién toma o quiere exponer como que este es un paro netamente político. Yo creo que es un paro necesario donde va a tener que tener una postura donde el consenso del diálogo del gobierno con los trabajadores no va a tener otro camino que más que realizarse. ¿Y cómo la lectura del que no se adhirió al paro dentro de la provincia en cuanto a los docentes? ¿Miedo quizás al descuento o algo por el estilo? Sí, lógicamente que aducen que más en una situación apremiante que está el trabajador de la educación en la provincia de San Luis, adjuntarle un día de descuento, un día de paro, que esto es normal en nuestra provincia, que adhiere a un paro no cobre el salario de ese día, pone en una encrucijada el colega docente, que encima que tiene sueldo por debajo de la línea de pobreza, se ve aún más perjudicado. Creo que es la decisión personal de convocar y de hacer el, aportar un granito más de arena en demostrar la disconformidad, no solo en el gobierno nacional, sino también demostrarle al gobierno provincial la cruda realidad que está transitando el trabajador de la docencia. ¿Se recibió la llamada telefónica que tanto esperaba del gobierno de la última vez que estuvo acá? No, no, en absoluto. Hay una línea descompuesta que no me contacta con el gobierno provincial. Lamentablemente parece que la metáfora se está haciendo realidad. Claudio? Sí, Jorge, ¿qué tal? Claudio Sibes lo saluda. Un gusto, ¿cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. Usted recién hablaba que desde su gremio, entre un 40 y un 50 depende de las zonas de adhesión. Primero, ¿qué números tiene a nivel nacional fuera de lo que es su gremio en particular? Y si es positivo esto, porque estamos hablando que la mitad de la gente está a favor y la mitad supuestamente en contra porque fue a trabajar, ¿cuál es el saldo de esto? ¿Sirve? No, ha habido o hay un alto catamiento a la medida, hay una alta adhesión a esta convocatoria. Lógicamente que habiendo adheridos y convocados los gremios del transporte en ciudades grandes donde los números son más imponentes, como la ciudad de Buenos Aires, El Cava, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, los datos son totalmente auspiciosos a la medida. Esto muchas veces se considera el pueblo chico, nosotros debemos hacer una lectura de aquí, pero es una medida que seguramente ha colmado las expectativas de quienes o de los dirigentes que la han convocado, como así también debe tener un número apreciable para el Estado Nacional de que esto es necesario, el consenso, el diálogo, el intercambiar ideas y que seguramente el ajuste no solo lo pague o desgraciadamente en este caso lo está pagando la masa trabajadora, también lo hagan las grandes empresas, los grandes monopolios y toda esta situación de que la casta no es el trabajador. Claro, sin lugar a dudas. ¿Y cuál es el resultado o el balance de las reuniones que mantuvo en Buenos Aires? No, nosotros hemos estado trabajando institucionalmente desde el sindicato, más allá de que seguramente se tocó en varias oportunidades en la medida de fuerza del día de hoy, pero estábamos trabajando desde nuestra organización, organizando todo lo que es las cuestiones turísticas para la próxima temporada, hay que hacerlo con tiempo, hay que hacer los convenios, hay que hacer un sinnúmero de situación, también se está planificando un congreso técnico profesional nacional, hemos trabajado desde la cocina de la Unión de Acentes Argentinos, hablemos de esto. Y acá, viniendo de Buenos Aires, de hacer esos tratados, esas negociaciones que tienen que ver con el gremio propio, hoy ya acá en la autoconvocado, como bien decía, en la sede de la CGT Villa Merced, ¿y cómo se está viendo el panorama? ¿Qué es lo que dicen el resto de los sindicalistas? Mirá, hay instituciones donde es muy poco la adhesión, como ser en ANSES, como es nuestra municipalidad, el transporte en la ciudad de Villa Merced no adhirió a esta medida de fuerza, lo hace a partir de las 16 horas, hay compromisos, hay palabras empeñadas, hay acciones, hay un cúmulo de situaciones que nos diferencia de cada sector. El sector de la industria es muy fuerte, el sector de los servicios, como ser Edesal, ha sido contundente la medida, solamente los cargos jerárquicos están en el frente de la empresa, el personal ha garantizado las guardias lógicas, así como la salud también han garantizado, y en un panorama, en San Luis un poco más dispar este acatamiento, pero se cree que se va a tener un muy buen resultado, un muy buen número, sabemos que estas medidas no abarcan el 100%, ni el 0%, queda un amplio margen para poder debatir en cada sector cuáles son o cuáles han sido las circunstancias por las cuales ha habido más o menos adhesión, pero sí lo estamos haciendo, estamos intercambiando palabras con nuestros pares secretarios generales de otras organizaciones, y esto lo estamos haciendo. En el sector de la alimentación es dispar, lógicamente en algunos turnos seguramente se prevé más adhesión que en otros, pero estamos en eso evaluando con los demás secretarios generales. A partir de mañana, ¿cambia algo? ¿Ustedes tienen la esperanza que desde el gobierno se acerque, no abran puertas para empezar un diálogo diferente y que la situación del pueblo general empiece a cambiar? Sí, nosotros somos optimistas, lógicamente que de no ser optimistas no lo podríamos empezar o embarcarlo en una situación que no somos esperanzadores de encontrar una respuesta que comience a solucionar el problema de los trabajadores. El 23 de abril se convocó a una marcha nacional universitaria y los resultados se vieron a los pocos días. En el marco de la docencia a nivel nacional ha habido una propuesta de abrir nuevamente la paritaria nacional. Se van creando esos espacios, somos optimistas, pero esto hay que hacerlo con lucha, con el día a día y la calle del trabajador, lógicamente. La gran marcha que tuvimos el primero de mayo fue contundente, fue imponente, y esto abre seguramente puertas que vaya a saber por qué hasta el momento no se han abierto de un gobierno nuevo, de un gobierno sin respaldo político, sin espalda, sin soporte electoral, solamente con un porcentaje que lo llevó a la presidencia y creo que hasta inesperadamente para quien hoy nos conduce a nivel nacional, encontrarse con la presidencia de la nación lo ha puesto desde ahí. Seguramente ahí habrá otros tiempos para hacer una evaluación de quién y por qué llegó el señor Milay a la presidenta, la actual presidenta, el cual tiene todos los derechos constitucionales, ¿no? Bueno, Jorge, gracias por la comunicación y obviamente estaremos en contacto para hacer un balance seguramente en estos días. Totalmente a su disposición y muchas gracias por el contacto. Un abrazo, Jorge. Ahí pasaba Jorge Lazzarini, secretario general de UDA.